Muy buenos días a todos chicos, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al que va a ser, ya lo voy adelantando, el último. La última recomendación de jugadores calidad-precio. Antes de que salga el Fútbol 2024, calma, calma, cuando salga el Fútbol 2024 tengo un montón de ganas de seguir probando jugadores de este estilo. Hoy es la recomendación número 28 que hemos hecho a lo largo, y lo podemos decir así, a lo largo de un año. Porque yo estas recomendaciones las empecé a hacer, tengo el recuerdo más o menos entre finales de agosto, principios de septiembre, mediados de septiembre, por ahí empezamos con la primera, así que podemos certificar que esto lo hemos hecho durante un año, ¿vale? Y durante un año hemos recomendado, con esta que vamos a hacer ahora, 28 jugadores a lo largo de ese año natural, que más o menos son aproximadamente a dos por mes, un poquito más de dos por mes, que no está nada mal. Así que hoy va a ser la última, antes de Fútbol 2024, después de este vídeo, en próximos días, cerraremos el ranking, ¿vale? Que me apetece mucho hacerlo, la verdad. Bueno, antes de empezar, como siempre, me podéis seguir aquí, aquí probo a todos estos jugadores chicos en directo siempre, me veis aquí, un follow se agradece mucho en Twitch, es gratuito, y por aquí un vídeo anterior para que lo veáis después de este. Hoy vamos con un nuevo jugador que he probado hace poquito, que me habéis recomendado vosotros a través de YouTube, esto ya no es mérito mío, la recomendación es vuestra, y las pruebas pues han salido bien, la verdad. Estoy bastante contento, no hablamos de otro que de Mike Tresor, o Mike Tresor, no sé cómo se dirá. Supongo que es francófono, no lo sé. Y nada, Mike Tresor, que es un jugador de huecos, belga, lo encontramos en el Genk de la Liga Belga, que está aquí en Fútbol. Tiene 24 años, aunque en el juego os ponga 23, tiene 24, ¿vale? Realmente. Y tiene unos bastante interesantes 45 niveles para que podamos gestionar nosotros cómo subir a este jugador, o en qué zonas queremos subir a este jugador, o en qué zonas queremos aprovechar más. Cuanto más pase de 40, mejor. Para que tengamos simplemente más margen de maniobra, nada más. Y nada, pues lo que yo he jugado con Tresor, la verdad, muy contento. Es un jugador que yo he aprovechado especialmente, y para mí, ahora lo diremos, es la posición donde creo que va mejor, de media punta. Aunque tiene una polivalencia muy interesante, que también hablaremos de ella. Así que nada, chicos, nos vamos a ir a Fútbol Hub como siempre. Vamos a poner el max level primero, que nos comenta un poco Konami. Luego pondremos nuestro entrenamiento, veremos las habilidades, lo mejor y lo peor, y cerraremos con el mini análisis final. Vamos al lío, vamos a por ello. Bueno, pues ya estamos aquí. Fútbol Hub, página de confianza, como veis, Tresor, ahí en la parte izquierda, sabemos que nos pilla un max level máximo de 88, no está nada mal. No lo he comentado antes, lo veáis en pantalla, pero no lo he comentado antes, que tiene un precio de 18k. ¿Vale? Lo veáis en pantalla, pues se me ha ido por completo. Tiene 18k, cuesta 18k, es un precio, pues ya sabéis, muy económico. También que se repite mucho, o sea, estas cantidades cercanas en mi canal. Bien, lo encontramos, como os había dicho en el game, bueno, metro 72, 67 kilos. Ahí veis un poquito que nos viene también por defecto como media punta. Y a la derecha, justamente en la polivalencia, algo que yo voy a destacar, pues que tiene polivalencia. Bastante. De hecho, puede jugar en 5 posiciones diferentes de manera natural. Ya sabes que aquí luego juega el estilo. Jugador de huecos, donde la puede aprovechar es de media punta, de interior izquierdo y de SD. Es decir, esa polivalencia es bastante aprovechable incluso con los estilos. Y luego, además, también tiene un extra de polivalencia donde tú dices, pues bueno, pues también puede jugar un poquito de extremo, de MC, donde sí que ahí no vamos a poder aprovechar el jugador de huecos, pero es polivalencia real, la verdad. Y luego abajo, pues veis un poquito cómo nos aparece Tresor, ¿vale? Ya veis que la pinta que nos deja Tresor es de jugador completo, la verdad. Ya veis que mucho número, mucho número a un amarillo. Que ahora vamos a pasar a enseñar, como siempre, el max level de Konami. Lo ponemos, le vamos a dar max level. El Konami también piensa en ponerlo de media punta, que lo veis aquí como max level, que es la posición por defecto de él. Yo estoy de acuerdo, la verdad. Así que el análisis que vais a ver aquí, y aquí os marco el max level de Konami. El análisis que vais a ver aquí de Tresor, que voy a hacer yo después, es siempre pensando en media punta. Y así se nos queda el max level de Konami, como veis ahí, chicos. Muy sencillito, porque además solo le ponen puntos en 5 zonas. Y como veis, pues queda un jugador completo, un jugador con buen regate, con bastante buen pase. Es un jugador con buena aceleración, buen equilibrio, todo como muy correcto. Muy buen efecto, bueno para tirar faltas, que yo he hecho algún clip y la verdad va muy bien para tirar faltas, de verdad. Y luego es un jugador que no es lento, las cosas como son. No es especialmente rápido, pero aceleración 86 y velocidad 76 para ser media punta, insisto, está bastante bien. Veis los puntos que le pone ahí, que le pone 8 en disparo, le pone 12 en pase, le pone 13 en regate, le pone 8 en destreza y le pone 9 niveles en fuerza del tren inferior, ¿vale? Ese es el max level de Konami. Ahora nosotros lo vamos a resetear y os voy a enseñar mi entrenamiento, que ya os digo que es muy, muy, muy parecido al de Konami. De verdad, le he intentado dar algunas vueltas, pero a mí me coincide bastante. Vamos a hacer un pequeño cambio, que vais a entender ahora. Vamos a dar la reseta aquí, ¿vale? Ahí lo estáis viendo. Y lo que sí vamos a hacer es bajar un poquito para que lo veáis un poco todo mejor y más cómodo. Y ahora le vamos a poner, a empezar a poner los puntos, que os digo que la variante es mínima. En este caso es uno de los pocos casos donde coincidimos muchísimo con Konami. Así que vamos allá. En disparo le vamos a meter 8 niveles. Ahí vamos para allá. En pase le vamos a meter 11. Así se nos va quedando, como veis. En regate le ponemos 13. 13 puntitos para tresor en regate. En regate, boom. Luego en destreza le vamos a poner 8, que nos sirve para que alcance esa actitud ofensiva de 70. Y luego en fuerza de 3 inferior, que es el último punto que vamos a hacer también nosotros como Konami, le vamos a poner lo restante, que son 9. Y ahí se nos queda en 0, como veis. Es decir, aprovechamos todo. Y se nos queda así. ¿Cuál es la variante con respecto al max level de Konami? Es una variante mínima. Nosotros le hemos bajado el pase, ¿vale? Para que tenga una potencia de tiro un poquito superior y una resistencia un poquito superior. Nada más. No hemos hecho nada más. Para mí es mejor así. Es un detalle. Pero para mí es mejor así. Para que entendáis un poco cómo termina esto, pues subimos un poquito pantalla y veis que también nos coge los 88 de recibo. ¿Vale? Es decir, el máximo. Nos coge el máximo. Y se nos queda, pues un jugador, como habíamos ya visto antes, porque es un max level muy parecido, muy completo. Que prácticamente no falla nada. Los fallos para mí, yo creo que saltan a la vista. Que es el tema físico. Vamos a decir, es contacto físico, salto. Obviamente cabeceo que acompaña. Pero sí, eso es una cosa que nos va a quedar así y que yo creo que no merece la pena retocar, la verdad. Luego un poco escaso también. Actitud ofensiva. Un poquito escaso. Las cosas como son. Y por supuesto finalización. Para mí también. Finalización también, que además después hablaremos de ello. Es lo que se nos queda más escaso. Sí, es verdad que hablamos de un media puta, pero ahora vamos a comentar alguna cosa más. ¿Vale? Este es el max level que yo le haría a Tresor. Destacamos, por supuesto, pierna mala, que lo veis ahí, que muy bien. En cuanto a regularidad y resistencia a lesiones, muy correcto, sin más. Y luego las habilidades, que voy a pasar yo a nombrar ahora mismo. Y recordad que siempre que las que veáis en rojo son las que considero yo más importantes. Las habilidades de Tresor son las siguientes. Tiene croqueta. Tiene control con la suela. Tiene disparo sin rotación. Disparo descendente. Espuela. Pasa el primer toque. Pasa en profundidad. Pasa el cruzado. Pasa sin mirar. Y tiene también picardía. La da que son habilidades bastante, bastante interesantes. Y son habilidades muy completas. Porque tiene habilidades en regate. La croqueta no es mala. Es buena. Tiene habilidades en tiro. Tiene un par de habilidades en tiro. Para mí no son las mejores, personalmente, por mi gusto personal. Pero están bien. Completa con habilidades de tiro. Luego tiene mucha habilidad de pase. Llega a tener 1, 2, 3, 4, 5 si consideramos espuel habilidad de pase. Que yo creo que es entre habilidad de pase y habilidad de tiro. Pero más habilidad de pase. Y luego pues completa un poquito con picardía como algo completo. Podríamos haber completado mejor con as en la manga. Pues puede ser. Pero la verdad que hasta sus habilidades son completas. ¿Qué es lo que he notado yo con Tresor también? Pues eso. Agradable de magnejar. Muy sencillito. Enseguida ya vemos por dónde nos podemos ir. Ese jugador que podemos jugar bien entre líneas de media punta. Jugador de huecos además que se aprovecha muy bien. Ese jugador que también podemos aprovechar de CD. Aunque tendríamos que cambiar un poquito este entrenamiento. Es un jugador que la verdad apetece comprar. Y que no te va a doler comprar para nada. Para nada. Esto lo hablaremos un poquito al final también. Y yo os pongo los datos aquí. Y ahora vamos a ir a lo mejor, a lo peor. Y luego sí que hacemos ese mini análisis final. Así que venga. Vamos a por ello. Bueno, lo mejor chicos. Vamos con lo primero que he querido destacar yo. Que sin duda son las habilidades de pase. Y es que tiene bastantes habilidades de pase. Hemos contabilizado hasta 5 si ponemos espuela. Que además es una habilidad que a mí me parece muy buena. Por cierto. Que es muy poco valorada para mi gusto. Y habilidades de pase yo creo que va sobrado. Por eso para mí Tresor siempre es más media punta que CD. Es mi criterio. Luego lo siguiente que voy a destacar es pierna mala. Pierna mala a un jugador de 18K. Que tiene una buena polivalencia. Que tiene un buen estilo como jugador de huecos. Y que tiene un doble 2. ¿Vale? A mí me parece que es de destacar. Lo siguiente que vamos a destacar es la polivalencia. Porque tiene polivalencia real. Jugador de huecos y puede aprovecharse para interior izquierdo, media punta y SD. Mi recomendación como siempre. Media punta. Pero tiene polivalencia. Además tiene más. Puede jugar de extremo, izquierdo y delantero. De manera natural. Pero además tiene esa polivalencia real que os digo yo. Que es como jugador de huecos aprovecha interior izquierdo. Aprovecha media punta y aprovecha SD de manera natural. Y la última que vamos a poner es una que yo repito mucho. Pero que me gusta explicar cuando la pongo. Que es completo. Y es que Tresor para 18K. Es polivalente. Bien de pierna mala. Correcto en regularidad y resistencia a lesiones. Todos los números, prácticamente todos, están en verde. Y lo que no está, está en amarillo. Y solo le faltaría en el tema físico. Contacto y salto. Nada más en todo lo demás está bien. Además de que tiene habilidades completas. Es por eso que pongo aquí completo. Y terminamos con lo peor. Que para mí lo peor, lo tengo claro. Voy a ver si la última no creo un poco de discrepancia. Pero para mí la primera es finalización. Y mirad, el 71 de finalización para un media punta no es poco. El problema que tengo con Tresor es que yo personalmente he notado en el juego. He jugado muchos partidos últimamente. Todos ellos. La verdad que bastantes. No sé, 30, 40, no sé, 50. Por ahí andará. Y sí que he notado que es un poco fallón. Es un poquito fallón. Cuando se encuentra en situación para meter gol. Muchas veces goles que tú pareces que son sencillos. Pues los falla. Y entiendo que esa finalización se nota. Aparte de ese extra que he notado yo. Que puede ser circunstancial. No lo sé. Pero para mí finalización. Y lo otro que puede ser un poco más controvertido. Es el tema del físico. ¿A qué me refiero con físico? Contacto físico y salto. ¿Hay muchos jugadores de este estilo, de este precio. Que tengan este contacto físico que tiene Tresor? Sí. La verdad es que sí. Las cosas como son. El problema es que yo lo he notado, tíos. No sé si por qué me fijo más ahora. Pero sí que es verdad que balón dividido. O se acerca un central. O se acerca un MC2. Y prácticamente te la ventila. Cuando estás ahí disputando la pelota cuerpo a cuerpo. Yo lo he notado un poco extra. Nada, chicos. Este es mi... Como yo entrenaría Tresor. Mi recomendación. Y quería terminar. Pues para que vienes un poquito de mi voz. De mi propia voz. ¿Qué es lo que opino realmente con Tresor? Que lo habéis visto prácticamente todo aquí. Y es eso. Es un jugador que os va a gustar. Es un jugador que tiene una buena croqueta. A los que os gusta regatear. Pues tiene una croqueta muy buena. Os va a gustar. Es un jugador que se mueve bien. No es perfecto moviéndose como me gusta a mí. Pero se mueve muy bien. Es un jugador que... Puede actuar muy bien de media punta. Y con un entreno un poquito diferente. Creo que puede actuar bastante bien de SD. Es polivante verdaderamente. Lo puedes poner en banda también. Es un jugador agradecido también en banda. Porque como tiene buen regate. Pues te va a poder salir por cualquier lado. Así que tiene buen toque. Es un jugador muy muy agradable. Y el precio te acompaña mucho. 18k, tíos. El precio acompaña muchísimo. Entonces en ese aspecto no tengáis duda. O sea, por 18k, 3 horas. En estos días que faltan para iFootlo 2024. Vamos, yo lo veo que se puede probar. Y se puede uno divertir bastante. Yo lo recomiendo especialmente en media punta. Y poquito más. Poquito más por aquí. Que espero que os haya gustado mucho el vídeo. Que espero que os haya gustado mucho esta serie. Que va a seguir en iFootlo 2024. Pero que ahora le haremos ese parón. Hasta que... Pues este iFootlo 2024. Que va a ser el día 7. O sea, hasta el día 7 no va a haber ninguna recomendación más. Y a partir del día 7 tocará probar. Con lo cual, pues hombre. Nos iremos a 10, 12. De septiembre o no sé cuándo. Pero que va a continuar. En este primer año hemos hecho 28 recomendaciones. Que vais a ver en el próximo vídeo. Que será de ranking. ¿Vale? Del ranking. Final. De cómo esos 28 jugadores quedarían. Que ya sabéis que lo hemos estipulado en 25. Para no volvemosnos locos en pantalla. Con aquí no sé cuántas cosas. Pero lo veréis. Pues si no lo veréis mañana. Después de este vídeo. Que no sé cuándo lo veréis. Pero bueno, al día siguiente. Pues como mucho a los dos días. ¿Vale? Y haremos ese ranking final. A ver dónde está el Tresor, por ejemplo. Y a ver dónde quedan todos esos jugadores. Que hemos analizado. Muy agradecido por el apoyo que le das a esta serie, tíos. Y como siempre digo. Ese apoyo se demuestra con un me gusta. Con una suscripción. Que hace que sigamos creciendo. Y vayamos para adelante como estamos yendo. Muy para adelante. Gracias a vosotros. Y compartiendo el vídeo. Nada más. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Chao.